¿Cómo ve la situación de la región, Atilio? Bueno, la veo muy complicada, ¿no es cierto? Por muchas razones, porque la guerra en Ucrania está teniendo un impacto devastador sobre la economía mundial y, por supuesto, esto se refleja sobre los países de América Latina. En el caso argentino, que tenemos un problema de una inflación crónica de dos dígitos y a veces llegaremos a tres, podemos llegar a tres, todo esto no puede sino perjudicar la gestión del gobierno y la posibilidad de llegar adelante políticas de transformación social que son urgentes e imprescindibles, impostergables. Pero bueno, esa situación se está viviendo también en Chile. En Brasil, digamos, hay un escenario complicado donde las expectativas de que Lula gane las elecciones en octubre son muy elevadas, pero no se puede dar eso por seguro, ¿no? Porque, desgraciadamente, Bolsonaro tiene una base social, sobre todo entre la población masculina, bastante fuerte. Si Lula gana, va a ganar por el voto de la mujer, no por el voto de los hombres. Entonces, estamos así en un punto muy complejo. Como en el caso argentino, ¿verdad?, una situación casi diría de estancamiento en la capacidad de gestión del gobierno, muchas vacilaciones, muchas marchas y contramarchas, algunos temas que no han tenido la trascendencia que tendrían que haber tenido, ni la gravitación que tendrían que haber tenido. Un poco todo el debate en torno a la primera conferencia de prensa que hizo la ministra Bataki, ¿no es cierto?, que despertó muchas dudas y una gran insatisfacción en mucha gente. Habla todo esto de un panorama muy complicado en Argentina con decisiones que, por ejemplo, vemos que no hay en otros gobiernos de Europa. Por ejemplo, Pedro Sánchez, en España, que nadie puede pensar que es un gobierno de izquierdas, digamos, un gobierno muy moderado, digamos, de una centro izquierda hipermoderada. Sin embargo, propuso una legislación que afecta fuertemente al capital financiero y a las grandes industrias, sobre todo en el sector servicios, sobre todo en la electricidad. Cosa que acá en Argentina ni siquiera se puede plantear públicamente, porque uno queda fulminado por la crítica de los medios hegemónicos, toda la claca mediática, te das cuenta. Entonces, digo, estamos en ese momento de indecisión que es muy peligroso, porque la derecha no tiene dudas y los gobiernos nacional populares, los gobiernos de izquierda, de los progresistas, desgraciadamente en muchos casos quedan paralizados por el incertidumbre, y eso es muy malo y tendría que ser realmente combatido muy fuertemente y hacer que estos gobiernos tomen las decisiones difíciles que tienen que tomar sin tantas vacilaciones, sin tantos problemas. Te agradezco que hayas hecho este análisis sobre lo nacional. Para mi generación, yo tengo 38 años, hay cosas que tienen un aroma al 2001. Desde tu punto de vista, ¿qué otro resorte hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué está consolidado? ¿Qué cosas ven similares? Bueno, a ver, en el 2001, por empezar, me había llegado un gobierno que había forjado un contrato electoral como el que forjó el gobierno de Alberto Fernández con la candidatura de Alberto Fernández con sus votantes. La alianza era un proyecto, no te diría conservador, pero de centro, muy de centro, que inclusive estuvo como ministro durante gran parte de la gestión, nada menos que a Domingo Felipe Caballo. Y todo aquello se montó sobre una ficción criminal, como fue la convertibilidad, que fue una estafa gigantesca que se le hizo al pueblo argentino, que terminó con la expropiación de los ahorros de vastos sectores de las capas medias. Recuerden ustedes que era la famosa frase de Valde, que depositó dólares y recibirá dólares. Sí, sí, recibió dólares, pero en lugar de tener que poner un peso por dólar, había que poner cuatro. O sea, no es una situación estrictamente comparable. Hoy hay una mayor conciencia de parte del gobierno de la necesidad de tener políticas de empoderamiento social, de contención social. La expresión contención no me gusta nada, pero bueno, es la que se utiliza. Me parece que me hay que exagerar en la fisonomía de ambas situaciones, pero donde yo sí pondría al eje es que, aun cuando la fisonomía no sea la misma, la tensión social que se está acumulando es probablemente equivalente a la que había en ese momento. Aunque, vuelvo a repetir, por la naturaleza de este gobierno, por las organizaciones que la apoyan, por comparación a las que había hace 21 años atrás, esto va a tener una fisonomía diferente, pero claramente, claramente estamos acá alimentando un incendio y que el gobierno tiene que tratar de apagar lo antes posible, porque hay mucho, mucho malestar social, mucho malestar social en las propias razas del gobierno, la gente que lo votó y que puso toda su esperanza en este gobierno. Obviamente que la situación es difícil, pero bueno, digamos, cualquier gobierno progresista sabe que siempre la situación que va a tener que enfrentarse es la difícil, porque la derecha no da tregua, bueno, la derecha cree realmente en la lucha de clase, a pesar de que la abjura del marxismo y de Goethe es concepción de ese tipo, pero la practica, y la practica con toda su fuerza. Mientras que del lado nuestro hay siempre de dudas, que no, que busquemos el consenso, que la persuasión, que el diálogo, y la derecha no hace nada de eso, la derecha impone su fuerza bruta, sea por la vida económica o por la vida militar, como dijeron con los golpes de pasado, y nosotros tenemos que desarrollar una estructura capaz de controlar eso, ¿no? Y yo me pregunto si este gobierno está en condiciones de hacerlo. Espero que sí, porque si no, digamos, ante la ausencia de una política de redistribución de ingresos, de contención de la inflación, de recuperación del salario muy, muy fuerte, bueno, yo creo que el malestar social puede dar lugar a formas de expresión muy, muy violentas que nadie quiere, pero que tampoco se pueden obviar, dada la situación por la cual están atravesando nuestras clases populares. Atilio, ¿cómo viviste lo de Colombia? Tiene una fuerza simbólica tremenda, ¿no? Francia, Márquez, Petro, ¿qué nos tendría que llevar a repensar? También el candidato de la derecha, ¿no? Que estuvo ahí. Sí, mirá, lo vi, la verdad es que yo fui sostenido por el resultado de Colombia. La verdad es que no lo esperaba. Me parecía que iba a ser muy difícil un triunfo de Petro, Gustavo Petro. Sin embargo, logró sacar una diferencia importante para el maletaje. Y, bueno, ahora habrá que ver cómo reaccionan las fuerzas sociales conservadoras que son muy violentas en un país como Colombia, ¿no? Que están acostumbradas a pelear al sicariato y a matar y a asesinar y a desaparecer y a armar todas clases de desastres como los que hizo la gestión sobre todo de Álvaro Uribe y que de alguna manera continuó con Santos y después con Iván Duque. A ver, esa derecha va a aceptar que haya un gobierno presidido por un ejército libero y por una militante negra y comunista, o por lo menos marxista, digo, no sé. Tengo alguna duda en relación a eso. No creo que la acepten de brazos cruzados. Van a tratar de impedir ese proceso por todos los medios a su alcance. Lograrán eso, que nadie sabe, nadie puede decirlo. Pero hay que apoyarlo, ¿verdad? Creo que la idea de que haya una Colombia que se encamine por la agenda del progresismo latinoamericano, a pesar de sus limitaciones, que son conocidas por todos, me parece importantísima. Me parece un cambio de clima, un cambio de día casi, hasta casi un cambio de época, ¿no? Si logran esto combinarse con el triunfo de Lula y con el triunfo de Frente de Todos en el 2023, estaríamos navegando en América Latina mucho más promisoria que la que hemos conocido hasta ahora. Eugenio, ¿alguna pregunta? Sí, a ti yo, volviendo a la anterior, pero en relación con la de Colombia también, la pregunta de Colombia, porque se veía difícil el triunfo de Petro en la segunda vuelta. Y, por lo que vi, hubo como migración a las ciudades para votar. Digamos, gente que estaba muy alejada, y quizás no había votado en la primera vuelta, hubo columnas de gente dirigiéndose para votar y dar vuelta la situación. Un triunfo democrático de Fuerza Popular en Colombia es una novedad histórica. Ahora, para nosotros no es una novedad histórica, y el gobierno parece como contrabado, paralizado, empantanado, en seguir, no sé, el fondo monetario, etc. Esta política que esperábamos, económica, que esperábamos que resuelva hasta aquí, no ha ocurrido. Entonces, mi pregunta es sobre si vos, por afuera de los partidos aquí en la Argentina, a los sectores que están en la producción territorial, en la organización, por afuera, digamos, la estructura partidaria y económica oficial, ¿sí ves que ahí hay un sujeto que pueda pesar? Yo creo que sí. Puede pensar, a ver, para un gobierno popular, el elemento decisivo, absolutamente decisivo, es la capacidad de movilización que pueda tener de su base social. Esto es algo que está ratificado por la experiencia, por ejemplo, del gobierno de la Unidad Popular en Chile, que yo viví en Chile en esos años, y puede constatarlo de la manera muy, muy clara, ¿verdad? Entonces, si acá se configura una situación en la cual hay una organización efectiva del campo popular, hay una movilización, hay un proceso de concientización, porque tampoco es cuestión de simplemente organizar y hacer una manifestación, porque eso viene y se va, ¿no es cierto? Necesitamos algo mucho más permanente, darle una forma orgánica a ese apoyo al gobierno, ese apoyo al pueblo de gobierno. Y eso supone una tarea que demanda un esfuerzo muy, muy grande, y que yo no estoy muy seguro de que se esté haciendo. La están haciendo algunas organizaciones, ¿no es cierto? No otras, no sé si son suficientes, pero creo que esto es una relación dinámica y eléctrica, a que se enriquece y se refuerza con la respuesta del gobierno. Si ante esa movilización que hay, si ante esas asambleas que se realizaron hoy o van a realizarse mañana, no estoy seguro exactamente cuándo, ¿verdad? Y no encuentran un eco por parte del gobierno, bueno, eso probablemente se vaya extinguiendo y abriendo paso a respuestas mucho más radicales, en el sentido de que puede haber una situación de crisis social, un estallido social, con características no iguales a las del 2001, vuelvo a insistir en eso, lo hablábamos recién, pero que de todas maneras pueden generar una situación de extrema gravedad, y ante la cual no sé cómo va a referir el gobierno ni la oposición, que tiene muchas cartas en sus manos, ¿no? Atilio, muchísimas gracias, una clase magistral, y gracias, gracias por siempre hacerte el tiempo y la fraternidad atenderlo. Por favor, para mí es un honor. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.